Bueno, acá con Milena Martínez. Hola. Vamos a pescar unas mojarras, si podemos. ¿No quieren comer? ¿No quieren comer? Párate que no me va a picar en esta, en la barra. ¡Jole! ¡Jole! ¡Ay, salió un caracol! Bueno. Ahora que grabamos nos quieren picar, parece. Ahí está. ¡Jole! ¡Y lo que saltó, viste! ¡Ah, hija de puta! Sí, eso está a punto, a punto. Están saltando acá para que están. ¡A la mierda! Bueno, la primera captura. La segunda. ¡Ay, pune ma cora! ¡Ay, pune ma cora! ¡Ay, no! ¡Gracias!